¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Les habla John Dutti Morales. Estamos en vivo desde el Centro Nacional de Metrología en la ciudad de Mayabí para traer la información más detallada del tiempo de nuestra bella... Ahí no empieza. No, no, no. Parece la nube negra por aquí. ¡Rico! Bueno, por la mañana sentiremos vientos cruzados que vendrán. Deja que existamos el mapa. Tenemos a Puerto Rico. Sí, aquí está Puerto Rico. Sí, aquí está Puerto Rico. Sí, aquí está Puerto Rico. En Puerto Rico que estarán vientos desde el norte. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! En el norte con gráfagas estarán muy fuertes que podrían alcanzar las 40 millas por hora. En el Atlántico se encuentra un frente de frío que mantendrá una vaguada entrando por el este del país. ¡Arriba, arriba, arriba! 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 Pero ya mismo caerá en mucha lluvia. Pero vamos a pasar a la tótica. Adelante. Bueno, ahí está. Ya se fueron. Ya se fueron. Bueno, se fueron. Nos dejaron un día un poco más soleado. En el mar tendremos alto oleaje por el área de Isabela. Si vamos a Isabela inmediatamente. ¡Ey! 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 ¡Parequina! ¡Parequina! ¡Ey! ¡Ey! Bueno, olas de hasta 15 pies por el área de Rincón. En el sur el mar estará como un plato. Más bien, ahora se va a poner un poco más agitado en la tarde. Bueno, por ahí vienen más vientos que estarán entrando a la isla. Y esto no es chiste, estas ventoleras. Tenerán fuertes movimientos de árboles. Como pueden ver la ventolera que hay. El sol. Va a estar caliente, un poco seco. ¡Ay, cuidado! ¿Eso quema? ¡Ay, cuidado! ¡Ah, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, ajá! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tájale atento! ¡Ja, ja! Tenemos que estar pendientes a eso sí. Formación acabada de llegar, pendientes a esta depresión que llega en estos días. ¡No, no, no! ¡Cámbialo! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Quítalo! Me refiero a otra depresión. Esa depresión está caliente. Es la depresión 98 y cubica a unas 900 millas a las Islas Cabo Verde. Se está moviendo a una velocidad de 15 a 20 millas por hora. Para tener una posibilidad de formación en estas 48 horas. Bueno, aquí las dejo directamente desde el Centro Nacional de Metrología en la ciudad de Miami. Les habló su metrólogo George Atuti Morales. Ahora regresamos al estudio. Resultados. Pelizo 2000. Wanda 4. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal agradecidos son! ¡Increto! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer!